Intensas reuniones entre el ministro del Interior y las bancadas del Pacto Histórico y el Partido Conservador marcan una nueva jornada de la reforma a la salud que se pretende sacar adelante en el Congreso. Nicolás Rojas, cuéntenos cuál es la nueva estrategia del gobierno para aprobar el texto del proyecto. Básicamente estas reuniones se dieron en dos sentidos. Lo primero, la intención que tiene la bancada del Pacto Histórico para que los ministros del gobierno endurezcan sus esfuerzos no solamente para mantener el quórum aquí en el Salón Elíptico sino también para que ayuden en la discusión y ayuden a defender varios puntos que resultan innegociables para el gobierno nacional. Y la reunión con el Partido Conservador básicamente se dio para mantener el quórum, algo que se está dando en este momento. Hay que decir que se aprobaron tres nuevos artículos que básicamente lo que ayudan es a mejorar el sistema de información en los servicios de salud del país. Escuchemos. Creo que es importante que el gobierno defienda su propuesta de reforma a la salud, que sea más activo el gobierno en las discusiones y en las participaciones, porque estamos viendo que hace falta una participación más directa. Hemos mantenido un diálogo con el gobierno para tener una línea de coherencia en este debate y lo que vamos a ratificar ya en este nuevo esfuerzo después de tantos saboteos es el compromiso con las demás bancadas de avanzar en la aprobación del articulado que hace falta. Un duro llamado por parte de la bancada del Pacto Histórico, participación más directa por parte de los ministros del gobierno Petro en la discusión de la reforma a la salud. Hay que decir que en este momento se intentan botar algunos puntos ya del grueso de la reforma. Se trata de las funciones que tendrá la ADRES como guirador único en los servicios de salud aquí en el país. Esta es una noticia en desarrollo.